Mucha atención Venezuela. La Corte Superior de Cabo Verde le dio vía libre a la extradición del empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos. Nos invito a que estén atentos dentro de esta información y recuerde darle like al video. Arrancamos la información de la siguiente manera. En las últimas horas mucha atención se ha conocido según el diario Primer Informe la extradición de Alex Saab a suelo norteamericano. La Corte Superior de Cabo Verde aprobó la extradición de Alex Saab, quien ya se encuentra cooperando con los Estados Unidos. La decisión de extradición fue aceptada voluntariamente por Alex Saab con opinión favorable de todos los organismos judiciales de Cabo Verde. La Corte Superior de Cabo Verde, después de un largo y controvertido proceso, aprobó la tarde de este lunes la extradición del empresario colombiano nacionalizado venezolano Alex Saab a los Estados Unidos. De acuerdo a un comunicado firmado el 11 de septiembre, pero dado a conocer hoy en Cabo Verde, los magistrados indicaron que la extradición fue voluntaria, aceptada por Alex Saab y contó con la opinión favorable de todos los organismos del Estado desde la Procuraduría General, hasta la Fiscalía y el Ministerio de Justicia del gobierno de Cabo Verde. La decisión fue anunciada como irrevocable y Saab será entregado cuanto antes a las autoridades de los Estados Unidos para su extradición. Alex Saab es reconocido por ser uno de los más altos operadores financieros y económicos del régimen socialista de Caracas y de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela. Estados Unidos ha solicitado en extradición a este vital personaje de las finanzas de Maduro por el blanqueo de 350 millones de dólares que hizo empleando el sistema financiero de este país. Las investigaciones contra Alex Saab parten desde noviembre del 2011, cuando junto a Álvaro Pulido Vargas, su socio que se encuentra prófugo, conspiraron con terceros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias en Venezuela hacia a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos, según dice la acusación. Ese esquema se habría mantenido al menos hasta septiembre del 2015. De acuerdo con la imputación, el dinero venía de contratos con los cuales Alex Saab tuvo con el régimen venezolano para la construcción de viviendas. El empresario presentó documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca llegaron a Venezuela. En el proceso sobornó a entidades gubernamentales venezolanas para aprobar estos documentos, presumen los investigadores de Norteamérica. La ley que saltó a Alex Saab en los Estados Unidos es la ley de prácticas corruptas en el extranjero, una ley vigente desde 1977. Las reuniones de pago de sobornos tuvieron lugar en Miami y Alex Saab transfirió el dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en Florida. Como resultado del esquema, la denuncia que alega Alex Saab transfirió aproximadamente 350 millones de dólares a Venezuela a través de los Estados Unidos en cuentas que poseía y controlaba desde el exterior, afirma el Departamento de Estado. Aún no se conoce cuál será el procedimiento, lo que viene a partir del momento en que la Corte Superior decidió enviar a Alex Saab extraditado a los Estados Unidos a través de la extradición pasiva. Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde desde el 28 de julio de este año 2020, las últimas informaciones que tenemos sobre él decían que su entrega en extradición estaba cerca pese a las negativas de sus abogados. Sin embargo, hoy lunes, cuando finalmente se dio a conocer, fuentes desde Estados Unidos informaron a primer informe que Alex Saab proveyó voluntariamente una información que llegó al congelamiento de exactamente 739 millones de dólares en dos cuentas de bancos europeos como parte de los acuerdos de cooperación con la Fiscalía de Miami. Se espera que Alex Saab llegue a un aeropuerto del sur de la Florida en las próximas horas, donde será puesto bajo custodia del Text Force que investiga los casos de corrupción en la Fiscalía de Miami en una localidad no revelada. Si a ustedes les gustó esta información, ayúdenosla a difundir. Por favor, suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones, recuerde darle like al video, gracias por el apoyo, sus comentarios son importantísimos, valederos y nos escuchamos en el próximo video.